¡Hola, hola, bopetones! Hoy os traemos el vídeo de... Reaccionando a qué conocen los rusos sobre el Día de Muertos mexicano. ¡Aleudos amigos y amigas! ¡Vamos a por ello! Y bienvenidos a un nuevo vídeo. Como ustedes saben, está acercando el Día de Muertos, y por eso decidí hacer un vídeo súper especial. Acabo de llegar a una ciudad preciosa que se llama San Petersburgo, es la capital cultural de Rusia, y ahora mismo voy a salir a las calles y preguntar a la gente qué ellos saben sobre el Día de Muertos en México. Y además voy a maquillarme ahora como Katrina, y es muy muy interesante ver reacción de la gente rusa. Entonces ahora mismo vamos a ver cuánto sabe la gente rusa sobre el Día de Muertos en México. Y vamos a comenzar. Chicos, tenéis el canal de rusos, reaccionará bajito en la descripción, que entendemos que muchos ya lo seguís, pero bueno, lo tenéis en la descripción, obviamente. Yo flipo porque esta mujer sí sabe maquillar, pero siempre, siempre. No, 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 ella sabe mucho, la verdad. Mira, qué pasada, ha quedado súper bien. Ya tengo mi maquillaje listo, creo que está muy muy bien, a mí me encanta, y vamos a ver muy pronto la reacción de la gente. Y ahora les quiero mostrar un parte pequeño, cómo es ser Katrina en Rusia en noviembre. Mirad, tengo dos camisas de mango largo, voy a llevar un jersey más y un abrigo, y mis pantalones, mirad. Chicos, noviembre, mirad. Tengo dos pantalones, amigos. Mi mejor amiga me manda un vídeo con miedo en Rusia. Porque hoy hace muchísimo frío, son dos grados, y hay muchísimo viento. Así que en vez de vestido de Katrina, voy a llevar muchísimo ropa. Pues vamos a ver qué opinan. Ah, ya le ha quedado súper guapo, bonito. Aquí Ilia no participa, no hay que quitar protagonismo a la Katrin, a la madame. Ahora estamos esperando nuestro taxi, espero que el conductor no va a tener mucho miedo. De verdad que tengo un poco nervios, porque tengo una imagen de Katrina muy brillante, es muy sorprendente para la gente rusa, y no sé qué ellos van a pensar. Pero a mí me encanta, porque puedo compartir la cultura mexicana en Rusia. Es que yo creo que va a ser como para ellos raro. Sí, yo creo que sí. Es que por eso dices que estoy nerviosa. Sí, dice. Y tú lo sabes. Dices, estoy nerviosa, pero entonces... No sé, veremos si sacaremos conclusiones. Mira, es que aparte son gente muy fría, quiero decirte, imagínate. Imagínate que no lo esperan y hacer esto. A ver, habrá gente de todo, pero igual que hay. Amigos, si nos llegamos a un lugar muy, muy emblemático de San Petersburgo, detrás de mí es un museo hermitage muy, muy famoso en todo el mundo, y esta plaza se llama Plaza del Palacio. Es un lugar más bonito de San Petersburgo, aquí hay muchísima gente, hay muchísimos turistas, y yo creo que la gente artista. Por eso elegimos este sitio, para hacer preguntas sobre Día de Muertos en México. Así que vamos a comenzar. Vamos a ver. Bueno, se está esforzando, pero la gente va a ver que se escapa. Es un museo hermitage. Es un museo hermitage. Sí, Día de Muertos en México. Sí, sí. ¿Vale, sí? Sí, sí. Sí. Y este es un museo, si no conocéis, se llama Catrina mexicana. Sí, sí, sí. Ah, sí, sí. No sé. ¿Qué es el museo hermitage? Es un museo hermitage. ¿Qué es el museo hermitage? Es que están inculcando? Es que están inculcando a la otra gente la cultura mexicana. Sí, la cultura mexicana. También sabe lo de lo que es de México porque también en los jóvenes rusos ucranianos, o sea, en general, cada vez llama más la atención la cultura mexicana y lo hemos podido ver en mucha inmigración que va a México y eso me gusta mucho. Es muy bueno. Es muy bueno. No, es muy bueno. Es un museo hermitage. Es un museo hermitage. Sí, sí. Es muy bueno. Es un museo hermitage. Es muy bueno. ¿Qué es lo que es la diferencia de los espíritu de muerte en México y en Rusia? Es muy bonito. Lo que más se sienta, creo, es un мнoso y Meghan. Gracias. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, 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 sí, sí. 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 Sí. Sí que es verdad que mi abuela tampoco lo entiende, pero como que hace un esfuerzo por entenderlo también, ¿sabes? Como nos ve tan metidos en todo este tema, pues hace un esfuerzo. Pero lo que quería decir yo es que, en general, yo creo que aquí tú paras a la gente en España y la gente no te dice sin que tú le digas Día de Muertos. Porque, por ejemplo, la gente de nuestro alrededor lo conoce muy bien, pero por nosotros. La gente en general... Yo no he escuchado a nadie que me diga Día de Muertos. A ver, habrá que un día salir por las calles, ¿no? Por ejemplo, mi padre, pues sí lo sabía, pero porque ya sabéis que su pueblo está muy relacionado con México. Que, por cierto, ha salido una noticia, no sé si en el BBC o, bueno, en un de estos muy importantes, que ya os lo enseñaré bien, que el pueblo de mi padre es el pueblo más parecido a México con las raíces más mexicanas de toda Europa. Habrá que ir a grabarlo a huevos. Chicos, muy buen vídeo. Si os ha gustado, dejar un buen like. Suscribiros. Y nos vemos. En el próximo vídeo. ¡Mua!